Muy buenos días, usuarios y usuarios de Ciguaraya Televisión, la televisora del municipio Paz, Estado Portuguesa y muy pronto a nivel nacional. Hoy, como ya estaba previsto en el Liceo Bolivariano del Complejo Habitacional Simón Bolívar, año bicentenario, están los jóvenes, los estudiantes, realizando una gran actividad acá dentro de esta institución. A mi lado se encuentra la profesora América Ramírez, que es parte de este trabajo que se está realizando acá. Buenos días, profesora, para Ciguaraya Televisión. Buenos días, bienvenido Ciguaraya TV al Liceo Bicentenario, que hace vida activa aquí en el Complejo Habitacional. El día de hoy, conjuntamente con la dirección del plantel, se programó realizar una actividad denominada Un Cariño Bicentenario, donde están involucrados estudiantes y docentes de la institución, conjuntamente con la OVE, Movimiento Familia, para realizar la limpieza y acondicionamiento, tanto de espacios productivos como de la institución en general. Darle un cariño al Liceo, tenerle otro punto de vista, en virtud de que el municipio, como tal, enmarca que todos debemos realizar trabajos, sobre todo trabajos productivos. En ese caso, realizamos hoy una limpieza general, activando también los patios de producción. Como pueden observar, en este espacio ya se realizó el acondicionamiento de tierras y se realizó el posterior levantamiento de camellones para la realización de la siembra definitiva, la cual se tiene programada para aproximadamente 10 días. ¿Qué piensan sembrar en estos patios productivos de acá, dentro del Liceo? Bueno, acá tenemos diversos espacios y vamos a trabajar específicamente, sobre todo, con los 10 rubros prioritarios emanados del municipio escolar y del circuito número 5, ¿verdad? Tenemos programado la siembra de cebollín, pimentón, tomate, ají, maíz, caraota. Dentro de los 10 rubros, estos son los 6 primeros con los cuales nosotros contamos en este momento para realizar su debida siembra. Acá dentro del complejo habitacional Simón Bolívar se encuentran unos activadores. Días pasados, la institución preescolar se activaron allá, unos terrenos que están al lado de la bloquera. ¿El Liceo también se estaría integrando a este patio productivo que está dentro del complejo habitacional Simón Bolívar? Bueno, en ese caso me gustaría muchísimo, y creo que está el señor Juan Carlos Colina, creo que es él allí. Me guste, el Liceo como tal aún no se ha activado, pero sí se tiene programado realizarles una visita para que ellos nos apoyen, ¿verdad? Con lo que son las plántulas de los diversos cultivos que ellos allí ahorita empezaron a establecer para que realicen vinculaciones productivas con relación a la comunidad e institución educativa como tal. Profesora, ¿un llamado a las instituciones para que también se activen acá dentro del Liceo? Bueno, ya la comunidad del complejo habitacional, a través de los CLAC y a través de los consejos comunales, pues ya tienen bajadas directrices en las cuales ellos a través de, como representantes de cada institución educativa, sumarse, tienen la obligación pues de sumarse a las diversas actividades de producción. En ese caso, pues vamos a hacerle un llamado a los representantes a través de sus estudiantes para que se incorporen a las diversas actividades realizadas que se están pautando en cuanto a los espacios de producción como tal. Así que, estudiantes, CLAC, Consejos Comunales, activarse en esta institución. Freddy Escalona para Siguraya TV.